Buenas noches, profesor, señoras, señores. Me invitan a participar en la introducción del foro. Exponiendo dónde estamos. En la doctrina política contemporánea del mundo occidental, desde hace unos años viene apareciendo un nuevo sistema político que es lo que se llama autobitalismo electoral o dictadura electoral, que es un sistema que tiene forma y apariencia democrática, pero que se mantiene como un sistema electoral controlado por el gobierno central, buscando que se mantenga en el poder. O sea, en realidad, una dictadura, un régimen de fuerza donde no hay, en el fondo, separación de poderes, pero que se legitima formalmente como unas elecciones que aparecen ante el mundo como si fueran unas elecciones libres, pero que en realidad no cumplan con los estándares de ninguno de los pactos sobre derechos humanos. Nuestro criterio es que eso es lo que se está dando en Venezuela. Esto, en el estudio que hicimos, hemos determinado que había habido una estrategia, una planificación previa a la negada de cómo echaba el poder inclusivo para contar primero los poderes públicos y ser enseguida para tomar el orden electoral y controlar las elecciones. de cómo se hizo en la toma, vamos a decir así, del sistema electoral. Antes de que se presentara a aprobación del pueblo, a la referendaria del pueblo, el proyecto de constitución que había hecho la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente se había autoerigido en poder originario, dictador, había suspendido e intervenido el poder judicial, había designado magistrado a dedo en todas las salas de la Corte Suprema de Justicia, todavía no era Tribunal Suprema de Justicia, había nombrado una convicción interventora que tenía facultades de castigo e investigación, o sea, era como una especie de organismo controlador y atemorizador del sistema judicial, y también había intervenido el Congreso. Entonces, cuando se aprueba en el referéndum del 15 de diciembre el proyecto de constitución que se presenta, la Asamblea Nacional Constituyente puede promulgar el texto constitucional que se había sido aprobado e inmediatamente empezar a instalar el régimen que estaba consagrado en la norma fundamental aprobada. ¿Qué pasó? La Asamblea Nacional Constituyente estaba previsto que se declarara poder originario, o sea, fuera un poder por encima de la Constitución y de todos los poderes públicos. Entonces, ¿qué es lo que hace la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente no promulgue a la Constitución y se toma todo el resto del mes para dictar una cosa que se llamó régimen de transición del poder público para lo que ella no tenía facultades y además su tiempo, que estaba previsto en las bases comerciales, había cesado. Dicta el régimen de transición del poder público y en ese régimen suspende, aunque no lo dice expresamente, toda la normativa que estaba en la Constitución aprobada para designar autoridades. Y se arroga ella la facultad de designar a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia y a los rectores electorales, a DERU. Y además, se arroga la facultad de dictar normas para las primeras elecciones, lo que hace el 3 de febrero del año 2000, que es el Estatuto Electoral del Poder Público. En esas tres, en esas dos normas, la Asamblea Nacional Constituyente construye la estrategia para seguir ella controlando el gobierno fuera. Ellos designan allí a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como ente competente para dilucidar conflictos que se presenten con la normativa que surgiera. Ya la Sala Constitucional, antes, cuando la Asamblea se había declarado poder originario, Enrique Capriles había interpuesto un recurso contra eso y contra los actos que estaban de intervención de los poderes constituidos, la Corte Suprema de Justicia dicta una sentencia que es la que se llama la primera sentencia de la supraconstitucionalidad donde declara que la Asamblea está por encima de la Constitución y de todo y que puede decidir cualquier cosa que ella quiera. Entonces, ellos, esta Sala Constitucional refuerza ese criterio de supraconstitucionalidad con el de transición, una transitoriedad, la llama la Sala, que dura, no tiene límite, dura hasta que ellos le dan la gana, tanto que incluso en el año 2004 todavía la Sala tiene sentencia donde ella dice que están en transitoriedad. O sea, la usaban como les venía conveniendo de acuerdo con la situación que se estaba creando y lo utilizan en el sistema electoral. Entonces, ellos, aprovechando esto, siguen adaptándose de acuerdo con lo que venía sucediendo, dictaban una norma, hasta que en el 2002 dictan la Ley Orgánica del Poder Electoral y en la Ley Orgánica del Poder Electoral establecen un mecanismo de designación del Comité de Postulaciones Electorales, que es el comité que designa a los que van a ser postulados a la Asamblea Nacional para que elija de entre esos los rectores, que termina de sacar del control ciudadano, que es lo que consagra la Constitución del 99, a los postulados. Lo hace de tal forma que crea un comité integrado por 21 personas, de las cuales 11 son diputados. Y se decide por mayoría simple. O sea, quienes deciden son los diputados. ¿Cómo se deciden los diputados? También se decide por mayoría simple en un Congreso que está tomado por él. O sea, ellos, de acuerdo con las circunstancias reales, van adaptando, ¿verdad?, la normativa para ser ellos siempre los que tienen el control o la sartén por el mango. Finalmente, terminan siendo el mismo gobierno, a través de sus diputados en la Asamblea Nacional, los que eligen a los postulados. Sin embargo, dice la Constitución y la ley que los rectores se van a elegir por las tres cuartas partes de los presentes en la sesión. Entonces, allí intervienen los diputados de la sesión. Sí, pero van a elegir de entre los que postula el gobierno. O sea, el secreto es que los postulados van a ser todos los que al gobierno les interese. Entonces, terminan sacando de la oposición y de la sociedad civil, vamos a decir así, todo lo que tiene que ver con postulación de los rectores. Más adelante, ellos siguen utilizando su poder hasta más o menos 2005. En 2005, la Sala Constitucional vuelve a designar a los rectores electorales. Ustedes se acuerdan que eligió a los rectores electorales por una acción de inconstitucionalidad por omisión que yo, que trabajé en esa sala, les digo que no sirve para eso. Porque no sirve nunca para que un órgano sustituya a otro en su función. La sala, el poder que tiene es decirle al órgano que está declarado inconstitucional que haga su trabajo ya, no en su plantar. Y sin embargo, la sala lo hace dos veces. Lo hace la primera vez y después asigna a los que se les vence el periodo y se salga en el 2005. En el 2009, consagran otra vez la ley orgánica del proceso electoral. O sea, la prueba en la Asamblea Nacional. Y allí, consagran el Jerry Handling, establecen el escrutinio, no solamente la autoconocención del voto, sino el escrutinio. El Jerry Handling establece una violación legal, vamos a decir, del principio de representación proporcional de las minorías, porque establece, cuando establece una elección bolita, separada, de las elecciones o inmunarias, o sea, separan los dos principios. Y eso no es lo que dice la Constitución. Él consagra un principio sobre representación de las mayorías que es lo que explica que con el 52% ellos tengan tantos diputados en la Asamblea, muchísimo más que la oposición. O sea, es decir, toda esa normativa es inconstitucional. Va contra lo que es la Constitución del 99, pero como los tribunales, están coctados, no hay quien lo declara. Así, así terminan ellos de controlar el sistema electoral. Todo esto lo hacen con la ayuda de un organismo, o más, asignan por un cauce todas las manifestaciones del opositor y las dirigen a votar. ¿Por qué? Porque votando es que se reivindan las autoridades. Entonces, ellos refrendan el sistema electoral, dicen que el sistema es transparente, que los lectores están bien electos, y establecen una estrategia que se ayuda de, ¿cómo se llama? De encuestadoras, amigas, que en cierto momento de las elecciones dicen algo que empuja a la gente a ir a votar y finalmente terminan diciendo que no, al final el gobierno hizo unas misiones, se fue a la luna, algo hizo y después lo que hizo es que ganaron. Siempre, por eso ustedes analizan cómo fue lo que fueron diciendo las encuestadoras tradicionalmente relacionadas con el gobierno. En cada proceso de las elecciones van a ver que se parece mucho, en cada elección. O sea, es la misma estrategia, cambiando de acuerdo con una situación de hecho que se presente. Y eso llega hasta los observadores electorales. O sea, amigos del mismo grupo que integran los técnicos. Los técnicos convalidan todo el sistema, no se permiten establecer una de estos establecimos de estrategia mediática contra todo el que se oponga, de destrucción de todo aquel que critique el sistema electoral y el que la establece y el que establece los mitos mediáticos es la misma oposición que llama golpistas, radicales y los sacaba de los medios, de los medios teóricamente opositores. Entonces, bueno, el resultado es que lo que tenemos hoy es un sistema electoral controlado totalmente en el que parte y parte negocian. ¿Verdad? ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cómo yo te voy a convalidar? Y así todos permanecen ¿Verdad? En un sistema político en que hay unos que viven muy bien y otros que sobreviven. Pero, pero, pero están allí. Bueno, eso es lo que tenemos ojo. Vamos con esa, en esa situación ilegal a unas elecciones del 8 de diciembre en el que posiblemente está ya negociado cuáles van a ser resultados. ¡Gracias!